Vengo montado en el tren Aquí está la gaita, la gaita del día Cosemos muchachos, volvemos una alcarabía Aquí está la gaita, la gaita del día Cosemos muchachos, volvemos una alcarabía Lole, lole, lola y la Qué bueno es amanecer Lole, lole, lola y la En una parranda buena Lole, lole, lola y la Y tener una docena Lole, lole, lola y la De muchachas pa' escoger Haz de goza, sí, que sí, que sí Solamente no, que no, que no Esta vida tienes que vivir Buscando la diversión Haz de goza, sí, que sí, que sí Solamente no, que no, que no Esta vida tienes que vivir Buscando la diversión La mujer que se enamora La mujer que se enamora De un hombre que sea gaitero De un hombre que sea gaitero La mujer que se enamora Lleva de julio al tenero Amor con palo y tambor Aquí está la gaita La gaita del día Cosemos muchachos Formemos una algarabía Aquí está la gaita La gaita del día Cosemos muchachos Formemos una algarabía Lle, lle, lola y la Qué bueno es amanecer Lle, lle, lola y la En una parranda buena Lle, lle, lola y la Y tener una docena Lle, lle, lola y la De muchachas pa' escoger Haz de goza, sí, que sí, que sí Solamente no, que no, que no Esta vida tienes que vivir Buscando la diversión Haz de goza, sí, que sí, que sí Solamente no, que no, que no Y esta vida tienes que vivir Buscando la diversión Yo conozco una mujer Que tiene cuatro maridos Que tiene cuatro maridos Yo conozco una mujer Los tiene que mantener Porque cinco se le han ido Yo conozco una mujer Que tiene cuatro maridos Que tiene cuatro maridos Yo conozco una mujer Los tiene que mantener Porque cinco se han ido Aquí está la gaita, la gaita del día Gocemos muchachos, formemos una algarabía Aquí está la gaita, la gaita del día Gocemos muchachos, formemos una algarabía Lole, lole, lola y la Qué bueno es amanecer Lole, lole, lola y la En una parranda buena Lole, lole, lola y la Y tener una docena Lole, lole, lola y la De muchachas pa' escoger Ande y goza, sí, que sí, que sí No lamenten lo que no, que no Esta vida tienes que vivir buscando la diversión Ande y goza, sí, que sí, que sí No lamenten lo que no, que no Esta vida tienes que vivir buscando la diversión Y que sí, que sí, que sí, que sí, que sí